En Hong Kong, la activista pro-democracia Nyes Chou, de 24 años, ha sido puesta en libertad este sábado tras pasar siete meses en prisión por su papel en las protestas de 2019. Otros dos activistas, condenados al mismo tiempo que ella, Joshua Wong e Iván Lam, siguen en la cárcel. Su liberación coincide con el segundo aniversario de las multitudinarias protestas en la excolonia británica, donde se mantiene una tensa represión. Las autoridades prohíben cualquier tipo de concentración, supuestamente para luchar contra la pandemia, aunque el mes pasado solo se registraron tres nuevos casos. Chou forma parte de la generación de activistas de la Revolución de los Paraguas de 2014, que impulsó hace dos años las masivas protestas pro-democracia en Hong Kong.